Cada uno de los que entraron al cambio también, son las cosas bien, son partidos difíciles, son partidos de por ahí. Uno no piensa que van a salir de esa manera, pero bueno, es importante la reacción del equipo y es importante ahora descansar y ver lo que se viene a su lugar. Lo ha ganado a lo Barcelona, como siempre se dice, con mucha garra. Es lo lindo, la verdad que es lo lindo, que la gente estuvo ahí, la gente no se fue.